Que buena suerte Todo a nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirla junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que me tiene rollo Y aunque parezca fantasioso Es así de lo vivido Nada se compara contigo Y no te miento cuando digo que te amo Y no te miento cuando digo que te amo Y no te miento cuando digo que te amo No te miento cuando digo que te amo Y no te miento cuando digo que te amo Y no te miento cuando digo que te amo Nada se compara contigo No te miento cuando digo que te amo ¡Eso! ¡Qué lindo!